SACALE FOTO SI NO, ARRANCA LOCA Ella mueve su cintura loca Y toda la movida entra al borotar Cuando mueve su colita y su partecita Ella es toda sensual Ella mueve su cintura loca Y toda la movida entra al borotar Cuando mueve su colita y su partecita Ella es toda sensual Muévelo hasta abajo así SACA, SACA Ay mamacita, te cuento que tú me motivas Y que al mirarte no puedo traer saliva Porque con toda esa mami que tú tienes Yo quiero conquistarla porque sé que me conviene Ella tiene algo sensual que me hipnotiza Que sin querer todo me lo paraliza Vente mamita que te quiero con placer Disfrutando plenamente de lo que quieras hacer Ella mueve su cintura loca Y toda la movida entra al borotar Cuando mueve su colita y su partecita Ella es toda sensual Ella mueve su cintura loca Y toda la movida entra al borotar Cuando mueve su colita y su partecita Ella es toda sensual Y toda la movida es toda sensual Guarda Eh Arrancadónca Ay, pregúntale Arrancándome, le da suina, está plena Para que muevan hasta abajo la nena Y pa' que venga a bailotear un buen rato Ay, guarda que arranco Arrancándome, le da suina, está plena Para que muevan hasta abajo la nena Y pa' que venga a bailotear un buen rato Ay, mami, guarda que arranco Y ella mueve su cintura loca Y toda la movida entra al borotar Cuando mueve su colita y su partecita Ella es toda sensual Ella mueve su cintura loca Y toda la movida entra al borotar Cuando mueve su colita y su partecita Ella es toda sensual Ah, Hazza Music Producciónes Eh, eh Arrancándome Eh, eh Seh Tiene man Tiene man Tiene la palabra